hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches soy adelfa les voy a enseñar lo que compré en la tienda cv es a la mañana tempranito nos fuimos a dejar la princesa su trabajo y nos pasamos a cv es bien lo que me encontré está todo 90% de descuento lo que me encontré estos una parejita de conejitos el hombre y la mujer y los niños bueno o la mamá o el papá pero pues yo me traje toda la familia completa mire este está muy grandote está grande y ya está muy grandota miren lo que costaba 10 99 lo que costaba 10 99 y ahora miren este es el recibo 10 99 está costando al 99 centavos menos de un dólar y lo que costaba 12 99 ahorita se está costando 1 20 29 centavos imagínense no puede ser pero es cierto miren y estos 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 están muy bonitos están costando 8 99 y ahora se está costando 89 centavitos centavos menos de un dólar me compré dos de estos y dos de esto imagínense pero por poco lo dejo esto miren porque porque yo hace un año yo le compré uno a mi princesa miren yo le compré pero estaba 50% descuento ahora tiene otro por poco lo dejo porque mi esposo dijo que no dice que hace un voto para que estará guardando cosas pero yo si lo traje es para mi princesa al ratito no otra no está voy a trabajar cuando llegue le voy a dar la sorpresa miren lo que compramos ella como le gustan los animalitos 90% de descuento hay muchas cosas yo compré esto estoy muy contenta con todo esto porque mi hija le encanta todo esto mira mi princesa va a estar contenta mira que ahorita les enseño el recibo todo está 90% de descuento miren por todo eso me costó 4.37 me ahorré dice 90% de descuento mira y andaba a las 6 y media de la mañana buenísimo bueno ahora sí me despido hasta luego adiós espero que aprovechen las compras que hay lo que hay especial depende de cada tienda que pongan yo siempre nunca me toca pero esta vez me tocó pues yo me traje la familia completa bueno ahora sí me despido adiós bye bye